Buenas tardes, igualmente, excelente fin de semana. Por lo pronto llegó el momento de irnos hasta las calles de la Ciudad de México, de recorrer toda la información de la mano de cada uno de los reporteros de ADN 40. Nos estaremos enlazando en un momento más con Óscar Mendoza, Karen Ortega, Iván Aldama y Carmen Sánchez. Le damos esta mañana saludando a Óscar Mendoza. Óscar, muy buenos días. ¿Qué nos tienes ya para cerrar la semana? ¿Qué tal, Mara? Que tengas excelente viernes. Así es, pues esta madrugada y noche tuvimos diferentes accidentes automovilísticos. Uno de ellos se registró en la alcaldía Iztacal con un vehículo particular contra una ambulancia y uno más allá en la alcaldía Coyoacán sobre circuito interior. Pero todos los detalles los tendremos en unos minutos. Óscar, muchas gracias. Nos estaremos conectando contigo en un momento más para conocer el reporte completo, conocer también cómo se encuentra la vialidad si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México. De igual manera, nos estaremos enlazando esta mañana con Karen Ortega. Karen, muy buenos días. ¿Qué nos presentarás más adelante? Gracias, Mara. Muy buenos días. Hoy nosotros llegamos a calles de la alcaldía Tláhuac, donde familiares y amigos de Perla Cristal le dan el último adiós. Todos los detalles en unos momentitos más. Karen, muchas gracias. Volveremos contigo y la información completa sobre esta lamentable noticia. La joven que permaneció varios días desaparecida y que finalmente fue encontrada muerta. Karen nos estará presentando todos los detalles. De igual manera, nos enlazaremos a otro punto de la Ciudad de México. Más adelante estará con nosotros Iván Aldama. Iván, ¿qué nos presentarás esta mañana? Mara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente mañana. Nosotros les tenemos información sobre una nueva casa del migrante en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero en unos minutos más les daremos la información de qué se trata este albergue. Muchas gracias, Iván. Regresaremos contigo para conocer el reporte completo. Les recuerdo también que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba ADN 40, donde puede mandar sus denuncias. Nos vamos a enlazar en un momento más con Carmen Sánchez. Carmen, muy buenos días. ¿Qué nos presentarás hoy? ¿Qué tal, Mara, amigos de tu ciudad en tiempo real? Muy buenos días. Nosotros hoy llegamos a la alcaldía Iztapalapa para atender una denuncia ciudadana. En unos minutos todos los detalles. Gracias, Carmen. Volveremos contigo para atender esta denuncia ciudadana. Por lo pronto, Oscar Mendoza, vuelvo contigo a las calles de la Ciudad de México para conocer la información que se generó durante la madrugada y cómo se encuentra la realidad en este momento. Adelante, buen día. Así es, pues, como ya lo adelantábamos. Muy buenos días. Bienvenidos a ADN 40. Llegamos al viernes. Al fin. Es 21 de abril. Yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez. Y estamos de muy buen humor. Y la invitación, como siempre, como cada madrugada, es que amanezca aquí con nosotras porque estas son Las Noticias para Despertar. Oscar Mendoza, muchas gracias por el reporte. Te vemos en los siguientes espacios de ADN 40. Por lo pronto, también quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles en la Ciudad de México. Se registra buen avance en el eje central de José Marisa Saga hacia Circuito Interior. Ténganlo en cuenta. Salga con tiempo para que no se le haga tarde. También evitar accidentes. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas en nuestro país. La zona más afectada ya para cerrar la semana será la zona norte. Tenemos el paso del frente frío número 50, que además se combina con un canal de baja presión y que estará dejando principalmente para el noreste. Algunas lluvias, descargas eléctricas. No se descarta incluso la probabilidad de caída de granizo para el resto de la República Mexicana. Condiciones estables, tardes calurosas. En algunas partes del sur sureste de nuestro país podría presentarse incluso algunas lluvias dispersas debido a que hay otro canal de baja presión. Ténganlo en cuenta. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron los coches. 5.42 minutos de la mañana. Se viene el viernes todo el fin de semana. Bastante actividad deportiva. Aquí en la siguiente esfera. 5.56 minutos de la mañana. Momento de hacer una pausa. Es muy breve. Y mientras nos vamos a esta pausa queremos ver el ánimo de viernes en los que están en cabina. A ver qué tal saludan. Cambiamos de información. Nos vamos hasta las redes sociales. Le mostramos lo que se volvió tendencia. Como estas imágenes que nos llegan desde el metro de Londres. Este sujeto buscó una manera bastante creativa para... Pues se fingió enfermo. No, no se sintió enfermo. Engañó a la gente. Fingió. Fingió que iba a vomitar. Y pues la verdad es que no hubo quien se quedara ahí. Yo también hubiera salido huyendo. Sí, con tal vez. Se siente muy mal. Adelante, siéntese. Bueno, cada quien busca las maneras. Oigan, vamos a revisar otra tendencia. Y es este niño que a pesar de su corta edad, de su pequeñota... Estas otras imágenes son tiernas, conmovedoras, pero también nos llenan de inspiración. Y así como se hacen tendencia las imágenes que nos conmueven, también se hacen tendencia las imágenes de la realidad del mundo. Y una de... Le quedan dos días para que usted sea partícipe. Y sintonice ADN 40 a las dos y media de la mañana, viernes el día de hoy, pero también el sábado. El sábado hacemos una recopilación de lo mejor de la semana. No se lo pierda. El tren del meme, fin de semana, una de la tarde aquí en ADN 40. Va a disfrutar de los memes. Mientras tanto, también disfrute de las breves del pop, el entretenimiento y los espectáculos. Y si está por salir de casa, es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. En estos momentos, la afluencia de usuarios es moderada en todas. Revisamos también condiciones meteorológicas. Aquí en la Ciudad de México amanecemos con 12 grados. El termómetro podría alcanzar como máxima hasta 27. Ya por la tarde será ambiente caluroso. El cielo en este momento se encuentra despejado y se espera que así permanezca el resto del día. Nos vamos a Guadalajara, donde el cielo de igual manera está despejado. Máxima de 34 grados, una tarde bastante calurosa. Amanecen con 14 en el termómetro. En Monterrey, allá el cielo también está despejado. Máxima de 33, tienen 21 grados en este momento. Y finalizamos en Cancún, donde el termómetro indica 26 grados en este momento. Y ya por la tarde como máxima podrían alcanzar hasta 31.